¿Qué coño pasa en este momento con los mudas allá en la chila? ¿Qué pasa con robia y etiopía donde no vale nada la vida? Si te caen no bombas sencillas, muriendo gente día tras día Niñas en Liberia asesinando a sus hermanos, pasan diez días ¿Qué coño pasa en este momento? En Euskal, en Río, en Osepia y en Valentina A nadie le importa lo que ocurre mientras la presa cuenta mentiras Medio mundo está pasando hambre y el otro medio come hasta reventar Unas currarán todas sus vidas sin parar Mientras gobiernos escupen a la libertad No, no dudes más, abren los trozos y levanten a la fe Contra el poder y su maldad que causa en el mundo la desigualdad No, no dudes más, abren los trozos y levanten a la fe Contra el poder y su maldad que causa en el mundo la desigualdad Guau, 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 guau ¡Wow! 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 ¡Wow!